¿Qué te pasaste? Chévis fue ridículo, güey. Saben que ya no tenemos dignidad, pero no te pases. Ay, ¿no te encantó el corazoncito en la cabeza? Sí. Hola. Hola, ¿cómo les va? Qué gracioso. Ah, su madre. Bueno, pues, ¿de qué creen que vaya a tratar el video? Uy, uy. Algo muy energético, al parecer. Sí, sí, estaba exageradamente fuerte la música. Es que era energética. ¿De qué creen que va a tratar? A ver, adivinen. A ver, sus apuestas. Pónganlo en los comentarios. Pues hoy vamos a hablar acerca de él. Cómo perder la dignidad. Y alienar gente en el Nintendo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo alienar a tus amigos y a tus personas? Miren qué bonitos corazones. Y aparte dice ¡Friends forever! ¡Buenos por siempre, Sophie! Abrazo del día de la amistad. Abrazo. Bueno, no, ya, en serio. ¿De qué se va a tratar esto, Clau? Pues vamos a... Es el especial de San Valentín. De Clau y Sophie. 2018. Ah, sí, obvio. 2018 porque planeamos seguir mucho tiempo. Entonces, pues han pensado qué hacer para sus parejas. O sea, algo que se ve bonito, sabroso. Como un red velvet. Ay, papá. Pero ese pastel es muy complicado. No, aparte es complicado. Y si lo quieren comprar es caro. ¿O no? Ah, sí. Sí, sí. Les tenemos... Encontramos una opción más económica a eso. Sí, sí, es caro. Y nos encontramos, como habíamos dicho, una opción super cool. De Duncan Hines. Ajá. Perfect size red velvet crush. Incluye la harina para el pastel, el molde y el betún. O sea, el resultado debe verse así. Aquí dice que es perfecto para... De dos a cuatro personas. O sea, una pareja, ¿no? Ajá, una pareja. O sea, un hombre y una mujer nada más porque... Porque el hombre se va a comer una porción. A chiquitas, ¿cómo comemos? Y la mujer trece. Aquí dice que hay otras variedades que vienen igual. Y que serían... Chocolate Lovers, Golden Fudge, Lemon Bliss, Strawberry and Cream y el Red Velvet. ¡Oh! Dream. Ah, o sea, hay otro que es el Red Velvet Dream. Este es el crush. ¡Órale! ¡Oh, wow! Pues vamos a ver de qué se trata. Vamos a prepararlo y les diremos si está bueno para que lo puedan compartir con sus parejas por si no hicieron nada este catorce. O si simplemente quieren darle un bonito y cursi regalo, ¿no? Ajá, sí, sobre eso porque miren bien en el... Cursi como nuestro... Forma de corazón. Pues sí, si no como chingabos. Si no como pierdes suficiente autorrespeto si andas haciendo las cosas con un corazón, ¿verdad? No, manches, no son geniales. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a abrir nuestro paquete. Vamos a ver lo que nos dijeron. Todo el problema viene aquí. ¡Ay, no te pases! ¡Ay! Acá está el betún. Ok. Es una cantidad... ...bastante de... ...chocolate... ...glas. ¡Glas! Y la harina. La harina. ¡Mmm! 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 Se ve una cantidad bastante pequeña. Bueno. Va a ser un moldecito. Pues sí, es para que lo portas a la mitad, ¿no? Y cada quien se come su corazón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está descongelando! Pues para hacer esta belleza... ...vamos a necesitar mantequilla. Recuerden, mantequilla. ¡Mmm! Marcas al gusto, marcas al gusto. Sí. Un huevo. Un huevo. Y cinco cucharas... ...cucharadas de agua. ¡Mmm! Por lo que voy a ver este tipo de pasteles usan aceite. ¡Mmm! Me imagino que este como es Red Velvet... ...va para mantequilla. ¡Mmm! Vamos a mezclarlo según esto. Primero velocidad baja y por 30 segundos para incorporar. ¡Mmm! Y luego velocidad media por 3 minutos. Ok. Lo vamos a verter en el molde y lo vamos a cocer aproximadamente de 34 a 39 minutos a 149 grados centígrados. Ok. Y después prepararemos el betón que va a necesitar este y dos cucharadas de leche. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a empezar con el pastel. Bueno, abrimos delicadamente nuestro empaque. Creo que debemos ir por acá. Abre fácil mis espacios. Delicadamente. La magia es que este pastel es de chocolate. Pero cuando ya esté cocido debe de verse rojo. Como te hacía pelo rojo. Ah, por eso es Red Velvet. Ajá. La receta original es del Waldorf Astoria. De Nueva York. ¡Oh! Uy, te informaste mucho. Ah, pues me gusta mucho este pastel. ¿Ah, sí? Sí, es mi favorito. Ese favorito es de chocolate. Bueno, es el perro rojo, ¿no? Ajá. Es que tiene algo. Y dice, una, dos. Ah, se está haciendo rojito. Miren. Tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a incorporar los ingredientes. Por eso siempre es importante tener a otra persona porque ya se me estaba apalzando. La mantequilla. Entonces acá están las dos cucharadas de mantequilla de la tira. Aproximadamente, la barra trae ocho. Ajá, una barrita. Entonces, la mitad. Ajá. Mira, se está volviendo más rojo. Sí. Por eso este pastel es tan difícil de hacer. Tiene que saber al chocolate, no a pintura. Y todos los que he probado hasta ahorita saben a pintura. Sí, no les quedan, ¿eh? Uh-uh. Me pregunto, ¿esto tendrá grana cochinilla? Porque casi todos los productos comestibles que son rojos tienen grana. Cierto. ¿Se acuerdan? Eso les dijimos en el blog cuando fuimos a la visita de Rojo Mexicano. Si no lo han visto, es el de Clau y Sofí van a dar la vuelta punto dos. Así es. Muy bueno. Chéquenlo. Sí. Bueno, vamos a seguir aquí integrando los ingredientes. Ajá. Y ahorita regresamos. Sí. Ya le metiste así, pero fuerte, fuerte. Como si le estuvieras, ya sabes. Ya. Pero tres minutos duro. No quiero ver a Nila al rato, por cierto. Así que es 14. Claro. Ahí van a ver al novio. Botenla a la amiga, por supuesto. Él me da algo que tú no. ¿Dinero? No, no pensaba en dinero. Bueno. Miren qué bonito color rojo tiene. Ya se oye suave y se siente terzo al batirse. Miren. Uy. Sí quiere decir que ya está listo para pasar al molde. Mira. Súper terzo. Sí. Y vamos a ver cómo. Uy, qué león. Hubiéramos hecho esa cita que dijimos. Llamar a un exnovio y salir con él. Una cita doble. Pero no se puede porque el tuyo es gay. Como de bien nos enteramos. Chisme. Chisme. Tiene triunfito de la masa por andar aquí tanteando. Y todos los míos me han de recordar con mucho cariño por romperles las bolas. ¿Cuáles? Exacto. Qué rompiada. Ay, qué mala onda. No, no. Yo lo acepto. Qué rompía. ¿Por qué crees que los dejé? Un saludo a todos, por cierto. Ajá, sí. Un saludo. Chínquenos tu madre. Un saludo a Flor y Mariposa. Mira, con ese color sí parece un corazón. Sí. Así como abierto a la mitad. Ajá, exacto. Bonito. No. Bueno. Bueno, ahorita lo pasamos. En cuanto esté listo el horno. No le falta mucho. No. Pasamos a meterlo. Bueno, ya va a entrar al horno. Dije, ¿así directo? Sí, ¿así directo? Sí, ¿verdad? Está sobrando una rejilla y en medio del horno. Pues, ellos dicen. A ver si es cierto. Y ahorita, esperemos que no. Pues vamos a poner la Catarina y vamos a ver el tiempo. Ponemos la Catarina, su timer o lo que tengan a 40 minutos o pónganle a devolución al reloj. Y esperemos a ver qué tal queda. Soy una Catarinita. Sí. Saludos a todos. Déjame ver. A ver. ¡Wow! Ya cambió el color. ¡Ah, dime, mientes! Se ve súper rojísimo. Sí. Aparte es Carmin. No cualquier rojo. Carmin. Miren. ¡Wow! ¿Eh? ¡Ja, ja! Mientes, el calor ya lo cambió. Pues, a ver. Súper cool. Tengo que sepa también cómo se ve. ¡Ajá, exacto! A ver si es cierto. Bueno, aquí seguimos. Bueno, Clau, vamos a volver a checar qué tal va esto. ¡Ah, está súper esponjoso! Pero mega esponjoso. No manches, se está desbordando. Se ve genial, parece un corazón de verdad. Sí. Y aparte lo rojo parece que acaban de salir del pecho de ángel. Del cuerpo. Es increíble. No. Pues, sigamos esperando a ver en qué termina esto. Sí. Pues, ya pasaron los 39 minutos. Vamos a probar con un palillo, bueno, en este caso con un cuchillo, para ver que ya está. Listo. Debería de salir limpio ya. Completamente limpio. A ver. Ya está lista. No, pues ya estamos. No, no, no. Ay, perdón, es que ya no me hice de acercar. Es que no entiende. Bueno. Vamos a sacarlo. Sí. Ay, sí, parece un corazón, pero de luz de verdad. Sí. Hasta su color rojo sangre, me encanta. Ay, es que hermoso. Sí. Esperemos que sepa también cómo se ve. Sí. Vamos a dejar que se enfríe para después preparar el betún. Bueno, ya lo desmoldamos y aquí quedó. Vean que belleza, un cuchillo, un corazón. Ahora Sofía va a pasar a preparar el betún. Así es. Voy a pasar a... Les vengo a manejando al betún. Ahorita lo preparamos. Sí. Aquí ya está lo que va a ser el glase de chocolate. Lo cortamos. Bien civilizado. Ya me lo corté. Lo vacié. Y para que también. Medio hito. En un molde que aguante el calor del microondas. Porque si no, se las van a ver en chino. Y luego aquí dice que... Necesita... Dos cucharaditas de... Leche. Cucharadas. Dos cucharadas de leche. Y batirlo hasta que el polvo esté incorporado con la leche. Y esté bien mezclado. Entonces... Ya también marcas al gusto. Con cuidado. Uno. Dos. Y... Batimos. Revolvemos. Sí. Bueno, ahí decía batir. Déjame sentirme experta. Y yo veo que esto no... No, pues no. Seguro es que es así, Duncan. Por eso siempre hacemos caso a la caja. Si falla es su culpa, no la nuestra. Exacto. Ah, pues sí, ahí va. Ahí va. Dejamos eso aquí. Vamos a ver... ¿En qué se convierte esto? Ve, y tú no les tenías fe. Oh, bueno, pues es que... Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Pues es que ya saben lo que hacen. No creo que se arriesguen a... ¿A perderse un negocio? Sí. Bueno, dice aquí que hay que meterlo... 40 segundos al micro. Así que procederemos. Recuerden, tiene que ser un recipiente resistente al calor. Si pueden, consíganse una tapita. Siempre son buenas. Por si hay algún problema. Y... 40 segundos. Ya terminó. Sacamos esto. Tienen cuidado, puede estar caliente. De hecho, deben de tener mucho cuidado. Y pues sí, ya se ve... Distinto. Y ahora tienes que volver a moverlo. Sí. 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 Ah, mira. Los grumitos que tenían ya se están disipando. Tengan mucho cuidado porque... Esto es caramelo caliente. Ajá. Entonces, al principio parece que no. Pero si te acercas, está hirviendo. Las burbujitas esas que sacan no es de gratis. Vean. Entonces, ya está. Terzo. Y procedemos a... Colocarlo. Espero no echar el trabajo de Klau a perder. Sí, por favor. Ja, ja. Se enfría rapidísimo. Yo creo que si se les enfría un poco, pues hay que... Calentarlo, ¿no? Sí, se vuelve a calentar y ya. Ya. Y así. Hasta que cubran todo el pastel. Bueno. Aquí está el resultado final. ¡Tarán! Digo que se parece bastante al de la caja. Bueno, ya lo pensaron un poco más... De betún. De betún, sí. Pero lo probamos y está un poquito dulce. Entonces... Yo digo que está bien. Sí, me gusta que lo ve. Pero se ve bastante agradable. Vamos a pasar al estudio oficial a probarlo. ¡Tan, ta, ta, ta! No, yo me había olvidado nuestro fabuloso diseño. Así es. Bueno. Con su colorito ridículo. Bueno. Pues ya está aquí. Así es. Hace un poquito más para acá. Sofí. Ándale. Para que se vea que es grabado en vivo. Ahí está. Pues... Vamos a pasar a probarlo. Yo digo que se ve bastante bien. Sí se me hace que es para dos personas. Sí. No, no se me hace para más. Entonces es para después de la comida y para después de la cena. Es el postre después del postre. Así es. A ver, pues... Vas. Déjame acomodo para poder probarlo. Ahí estoy. Vas, por favor. No, pues adelante. ¡Ah! ¡Ay, casi muero! Casi mueres en el chocolate. Sí. Claro, ¿estás bien? Es que es mi ansiedad por probar el chocolate. Ah, ya. Acuérdate que el chocolate no se quita. Sí, es cierto. A ver. Dos. Uno. ¿Se siente suave? ¡Ay, se ve bien bonito! Pues provechón, ¿eh? Provechón. ¡Ay, güey! ¡Hijoles! Está muy dulce. Ajá. Pero harto dulce. Tal vez debimos dejar una parte sin betún. Yo creo que se lo quitamos ahorita. Se le puede quitar la parte de arriba. Sí. Bueno, ya lo abrimos. Para poder probarlo sin el betún. Bueno, porque está dulcisisísimo. Entonces esta parte de aquí no tiene betún. Igual está. Vamos a probar el pastel nada más. Sí, está bueno. No solo la pintura. No. Y no sabe a chocolate como tal. O sea, no es... No es como si nada más le hubieran puesto el rojo al chocolate. Ah, no. Ya realmente... Debe tener una textura distinta. Ajá. Y un sabor distinto. Sí está muy suavecito. Eso sí. Sí está. Sí me gustó su... Sí está sabroso. Su textura suave. Pero el betún es un problema. Está mega dulce. Hiper dulce. La verdad. No sé si es que nosotros no comamos... No, sí está muy dulce. Ajá. Pero... O sea, sin el betún... Sin el betún está muy bueno. Sí está muy bueno. Obviamente nos vamos a comer el panecito. Ajá. Entonces... Pues... Yo lo recomiendo. Ajá. Si te gusta... O sea, sí, armado completo. Si te gusta el... El dulce, pero bastante. O sea... Sí, o sea... Recio. Si no, nada más pueden... Pueden conseguir chantilly en una pastelería. Ajá. Y ponerle un poquito de azúcar o chantilly dulce. Ajá. Y cubrirlo con ese. No usar el betún propiamente. Ajá. Entonces... Yo siento que quedaría mejor con chantilly que con el betún. Sí. De hecho, podrían conseguir chantilly de chocolate. Ándale también. Si lo que quieren es que tenga más agua de chocolate. Ajá. O crema batida. O sea... Crema batida. Ahora, yo lo recomiendo sin el betún. El betún para mí está demasiado dulce. Sí. Y no me deja disfrutarlo. No. Sí, yo también lo recomiendo totalmente sin el betún. Así se ve más bonito, digamos. Sí, sí. Pero... ¡Ah, su madre! Diabitus. Sí. No, está... Nada más esa... Esa probada de... Ya cubrí el azúcar de tres, cuatro días, yo creo. Sí, no te pases. Así que... Es muy dulce. Entonces... El pan está muy bueno. El betún está demasiado dulce. Ajá. Sí lo recomiendo, pero con chantilly. Sí. Ay, pues si lo quieren conseguir... Creo que el precio es... ¿80 pesos? Sí, nos gustó casi 80 pesos. Casi 80. Pero consideren que trae la harina, el molde y el betún. O sea, pueden no usar el betún. Pueden usarlo, ya es como ustedes quieran. Pero es una buena inversión. Sí, la verdad, sí. Y por ejemplo, si yo tuviera una cita... Que sí, pero al rato. Pero no lo voy a llevar a esto. No le gusta tan dulce tampoco. Sí, sí es una buena porción para dos personas. Y es disfrutable, pero sin el betún a mi gusto. Sí, está muy bueno. Y tomas en cuenta que un pastel de este tamaño a veces te sale hasta en 200 pesos. Sí, sí es cierto. Entonces... No, la verdad, sí siento que vale la pena. Sí vale la pena el pan. El pan. O sea, el pan sí vale la pena. O sea, es un red velvet bastante pasable. Sí, de hecho. Entonces, sí, sí lo recomendamos en un 70%. Sí, 70% está muy bien. Porque es todo el pan. O sea, el pan, las instrucciones muy claras, el molde muy bien. Sí, muy bien. Aguantó perfecto el calor y todo. Entonces, sí, la verdad, sí. 70 a 75% porque sí el betún no me gustó nada. Nada, nada, nada. Es hiper mega dulce. Ahorita vamos a pelearnos con él para quitárselo a mi pan. Sí, porque así no me lo puedo comer. Ni yo. Pero bueno. Bueno, ojalá hayan tenido un buen día del amor y la amistad. O lo que les guste celebrar. O si no lo celebran, igual no pasa nada. Sí. No es obligatorio. No, pues no. Espero les hayan gustado nuestros disfraces. Sí. Es nuestra vestimenta conmemorativa. Exacto, vestimenta conmemorativa. Sí. Y pues aquí ya tienen una buena idea para el 14. Sí, del siguiente año, claro, porque esto ya pasó. Sí. Por lo menos que quieran hacerlo ahorita y llegar al otro día así como de, ¡Ah! Es que mira, este, ayer era muy comercial. Sí. Lo que sea. Sí. Pero no se me olvidó, mira, pastelito. O porque un solo día todo el año celebremos, ¿no? El clásico. El chiste del amor es celebrarlo todo el año. Así es bueno. Pero bueno. Pues ojalá les haya gustado. Sí. Lo hayan disfrutado. Tanto como nosotros. Sí. Muchas gracias por vernos. Buenos días, tardes o noches. Lo que sea. Y otro brazo, Sofí. Encima del pastel no me voy a quedar. Sí. No nos vayamos a acabar en el V-tour así. No, por favor, no. No. Adiós, saludos. Cuídense, adiós.